Muy buenos días, estimados maestrandos, estimados investigadores y tesistas en general. Vamos a iniciar este segmento de investigación para poder explicar algunos apartados de un proyecto o de una tesis. Entonces vamos a ver acá dos fuentes. La primera fuente que vamos a ver es Metodología de la Investigación de San Pieri, bueno Hernán de San Pieri y Mendoza del año 2018. Y nuestra segunda fuente es Metodología de la Investigación de César Bernal del año 2010. Entonces nos vamos al libro de San Pieri exactamente aquí, a la página 45. ¿Para qué? Bueno, página 44 y 45. Para ver este aspecto de la justificación de la investigación. Entonces, ahora sí, tenemos que interactuar para que este video sea más llamativo. Entonces, Denia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, maestro. Todo muy bien. Muy bien. Entonces, ahora yo te preguntaría, ¿tú qué entiendes por justificación de la investigación? ¿Tú qué entiendes? Te escucho, Denia. A ver, maestro. Yo entiendo que la justificación es que nos va a permitir desarrollar o dar importancia a nuestro proyecto. ¿Para qué? ¿Para que esto sirva a futuros investigadores? Que va lo más resaltante, ¿no? El por qué nos lleva a investigarnos. Uy, ahora sí tengo que retroalimentar, Denia. Mira, ¿sabes por qué? Porque si tú has utilizado el por qué, es más que todo las causas. Lo que hace la justificación, más que todo, es ver este aspecto del para qué. Entonces, vamos a entender cuáles son las razones por las cuales es importante y necesario llevar nuestra investigación. Es decir, el para qué del estudio. Es decir, nuestro objetivo, nuestro propósito, y debemos ver las razones o las motivaciones para que se pueda llevar a cabo. Además, en este libro de Hernández Sampieri y Mendoza del 2018, él nos presenta unos criterios para evaluar la importancia. Eso quiere decir, Denia, que cuando los pesistas o investigadores van a tener que redactar la justificación, la justificación se refiere, en otras palabras, a la importancia de una investigación. ¿Cuáles son estos criterios que propone Hernández Sampieri? Los vamos a ver a continuación. Pero Hernández Sampieri y Mendoza no se inventan estos criterios, sino que los ha adaptado. ¿De qué autores? De Miller y Salkin, en 2002, y de Atkoff, de 1973. Un poquito antiguos, pero por lo menos en esta adaptación podemos entenderlos. El primero tiene que ver con el valor teórico o de conocimiento. ¿Qué entiendes por esto, Denia? A ver, vamos, ¿qué entiendes por esto? A ver, maestro. Por valor teórico de conocimiento, podemos decir acerca de la investigación que vamos a desarrollar en nuestro proyecto o tesis. Exacto, ¿no? Muy bien. Sí, exactamente, el proyecto, recuerda que es un paso previo para poder recoger los datos y poder procesarlos, y esto va a terminar con la tesis. Entonces, ya sea tu proyecto o tesis, debemos entender que el valor teórico, el valor de conocimiento, va a contestar a estas preguntitas, ¿no? Si es que hay algún vacío de conocimiento, de repente no hay mucha información de tu variable o de tu tema, o de repente te interesa generalizar los resultados de tu muestra a tu población y llegar a principios o intentar llegar a reglas. Entonces, esta generalización de resultados también es parte del valor teórico. O tal vez, si es que tu tesis o tu investigación sirve para revisar, desarrollar, apoyar o probar una teoría. Además, vamos a ver si es que se va conociendo en qué medida hay relación entre tus variables o cuál es el comportamiento que hay en tus variables. Además, vamos a ver si es que hay una exploración de tu tema, una exploración de tu variable, de algún fenómeno, algún ambiente. Entonces, sí, es muy importante el valor teórico por la generalización de resultados, por el vacío de conocimiento, porque se ayuda a revisar, desarrollar, apoyar o probar una teoría, o porque nos permite, nos permite saber los resultados, ¿no? Que no se conocía antes. O también nos permite para sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. Todo esto puede ser el motivo del valor teórico o de conocimiento de una investigación. ¿Te quedó claro, DNA? Sí, bastante claro. Es prácticamente sintetizar, ¿no, profesor? Los conceptos acercan a nuestras variables. Es bastante claro, maestro. Muy bien. Ahora vamos a ver este otro criterio. Mira, dice conveniencia. ¿Qué tan útil es la investigación? Uy, pero esto de útil me suena, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué va a ser útil? ¿Para qué es conveniente? O mejor dicho, ¿para qué sirve? Esto es de conveniencia. Y vamos con este aspecto de relevancia social. Si es trascendente para la sociedad, ¿ayuda a la sociedad? Y mejor dicho, ¿quiénes son los que se beneficiarán con los resultados de esta investigación? Tal vez son estudiantes, tal vez son docentes, tal vez son, bueno, en otros campos del conocimiento pueden ser psicólogos, médicos, o sea, ¿quiénes se van a beneficiar con los resultados de esta investigación? Y que me indiques de qué manera, de qué modo, ¿ya? Entonces, esto, en otras palabras, se refiere al alcance o proyección social. Entonces, ¿qué te parece? ¿Entendiste esta parte de la relevancia social y también el anterior de conveniencia? Sí, maestro, yo me lo va quedando bastante claro en los criterios que va mostrando. Muy bien, son criterios, ¿no? Y recuerda que estos criterios son adaptados de esos autores que hemos mencionado. Muy bien, Denia. Aparte, vamos a ver las implicaciones prácticas y desarrollo. Si es que resuelve alguno o varios problemas reales. Vamos a ver también si es que presenta innovaciones o algunos procedimientos o tecnologías para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y los ambientes. O sea, te das cuenta que apunta a aspectos más generales o si es que tiene alguna influencia o implicancia trascendental en algún problema práctico, ¿ya? Entonces, si resuelve alguno o varios problemas reales, si es que tiene una innovación o si es que ayuda a mejorar de alguna manera la calidad de vida de los seres humanos. ¿Sí, Denia? Sí, maestro. Muy bien, mira, y acá, ¿qué entiendes por utilidad metodológica? ¿Qué entiendes? Quiero recoger tus saberes previos. Los nuevos métodos que voy a utilizar en mi proyecto. Muy bien, exacto. Nuevos métodos, aunque tal vez esto no puede ser tan fácil, ¿no? Porque recuerda que la mayoría utiliza en investigaciones cuantitativas el método hipotético de Duarte. O vamos viendo que el método científico tiene una serie de pasos y eso es, ha venido siguiéndose durante muchos años. Tal vez cuando son nuevos métodos vamos a combinar o vamos a complementar la información cualitativa con la cuantitativa y así tenemos investigaciones mixtas. Pero, pero esto va a depender del propio investigador. ¿Ya? Esto va a depender del propio investigador si es que va a utilizar nuevos métodos o tal vez técnicas de investigación, ¿no? Entonces, esta decisión del investigador y la utilización o la creación de nuevos métodos y técnicas de investigación pertenece o se encuentra en la utilidad metodológica. Pero también podemos ver cómo es que tu trabajo ayuda a la definición de un concepto o de una variable. ¡Ah, mira! Incluso que esta definición de un concepto variable podría parecer más un aspecto teórico, ¿no, Deña? ¡Claro! Pero, ¿sabes por qué es importante? Porque en la elaboración de un instrumento de investigación tienes que definir tu variable y también ver qué factores o qué dimensiones tiene. También vamos a ver en la utilidad metodológica si es que con tu investigación se logra mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Obviamente si es un trabajo o una investigación experimental. O otra forma de redactar la utilidad metodológica se refiere a cómo estudiar adecuadamente una población. De repente tu población tiene ciertas características y tú estás sugiriendo cómo hacer el muestreo o cómo seleccionar una muestra de esa población. ¿Sí, Deña? Sí, maestro. Perfecto. Muy bien. Entonces, todos estos aspectos que estamos viendo, valor teórico de conocimiento, conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y desarrollo y utilidad metodológica, son criterios para redactar la justificación o la importancia de una investigación. Entonces, sí, hay que darnos cuenta que es muy difícil que un proyecto tenga todos, todos estos aspectos. Acá lo dice Sampieri, no lo digo yo, dice que una investigación es difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. Ajá. O sea, que estas preguntas se puedan responder con un sí, con un no o tal vez con información. Entonces, algunas veces, y lo voy a resaltar para que vean los investigadores o los profesores de tesis, algunas veces solo se cumple un criterio, porque esto depende de la naturaleza de la investigación. ¿Sí, Deña? Sí, maestro. Entonces, en conclusión, la justificación de la investigación señala el para qué, ¿no? Y va exponiendo razones. ¿Sí, Deña? Sí, maestro. Muy bien, ¿ves? Y acá tienes un ejemplo. Acá tienes un ejemplo. Y esto ya lo puedes encontrar en Sampieri, página 44 y página 45, correspondiente a justificación de la investigación. Y ahora aprovechamos este impulso y esta clarificación acerca de este tema para citar a Bernal. Y en Bernal nos vamos a la página 106. Y también aparece justificación y delimitación de la investigación. Pero de los dos nos vamos a quedar con justificación. A ver, Deña, de Sampieri, o por lo menos lo que tú ya vas asimilando, ¿qué entiendes por justificación? A ver, si es que ha modificado tu punto de vista el haber entendido Sampieri. Vamos, te escucho. A ver, según Sampieri me ha mencionado acerca que para poder yo realizar la justificación que va a ser la importancia y sobre todo el para qué estoy investigando, voy a tener que usar varios tipos de criterios, ¿no? Que me van a permitir redactar una buena justificación. Según Sampieri me da varios criterios para poder formarlos, mientras que, pero más que todo, ella entender claramente que la justificación es la importancia de mi proyecto de investigación y sobre todo decir el para qué o a futuro, a los futuros estudiantes, no solamente estudiantes, sino como bien decía, médicos, psicólogos, otro tipo de profesionales, lo que van a usar tu proyecto como referencia, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto, Demia. Ahora vamos a ver primero la descripción de lo que nos propone Bernal y al final también vas a hacer una comparación de lo que hemos visto en Sampieri, Bernal de Sampieri y Bernal. Mira, justificación, ¿qué nos dice Bernal? Que es necesario justificar o exponer los motivos que merecen la investigación. Entonces vamos viendo este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos criterios, siempre hay criterios de justificación, siempre hay criterios para ver la importancia. Ahora, ¿te acuerdas que Hernández Sampieri había citado a otros autores? En cambio, Bernal había citado a Méndez de 1995 y nos menciona que hay tres aspectos. En este sentido es un poquito más simple, ¿no? En el otro tenía bastantes, ¿no? Conveniencia, relevancia social, utilidad metodológica. Pero acá en Bernal solamente tenemos tres, nada más tres. Teórico, práctico o metodología. Ajá, la justificación metodológica, ¿qué tiene que ver con la metodología? Muy bien. Ahora mira, vamos a ver, en esta justificación teórica, vamos a ver si es que se genera reflexión y debate académico, ¿sobre qué? Sobre el conocimiento existente, sobre nuestra variable, sobre nuestro tema. Esta confrontación de conocimientos, pues nos ayuda a tener más claro la teoría o ver los resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. Entonces sí, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que cuando una investigación busca mostrar las soluciones de un modelo, está haciendo justificación teórica. Entonces sí, buscar o mostrar soluciones de un modelo también constituye una justificación teórica. Incluso, mira, si es que se proponen algunos nuevos paradigmas, o bueno, menos ambicioso, solamente reflexionar sobre el conocimiento, una reflexión epistemológica. Además, Bernal va a citar a López Cerezo y nos va a decir, ¿no? Que toda investigación en alguna medida tiene la doble implicación, teórica y práctica. Es decir, que de todas maneras, si hablamos de una importancia teórica, también vamos a hablar, por implicancia, de una importancia práctica. Y sí, ¿qué nos menciona al final? Que esta justificación teórica, pues obviamente está en los programas de doctorado, pues se necesita en los programas de doctorado y en algunos programas de maestría, ¿no? Sobre todo, ¿con qué objetivo? La reflexión académica. Muy bien. Ahora mira, tenemos la justificación práctica. Y esta justificación práctica se refiere a qué? A resolver un problema. O, si es que no lo llega a resolver, por lo menos proponer estrategias que al aplicarse contribuyen a resolverlo. Es decir, si no lo resuelve como producto, como fin, por lo menos intenta, se aproxima a intentar resolverlo. Por lo menos plantea estrategias para que intenten resolverlo. ¿Sí, Denia? Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Me gusta que me entiendas. Entonces, vamos a ver si es que esta investigación tiene justificación práctica si es que describe o analiza un problema o plantea estrategias, ¿no? Que lo puedan solucionar. ¡Guau! Entonces, si te das cuenta que se va reforzando en este párrafo la idea que estaba en el anterior, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, hay que reconocer que nuestro trabajo debe orientarse, ¿no? A ver o a resolver un problema. Entonces, ahora falta la última justificación metodológica. Esta justificación metodológica que se refiere a cuando nuestro proyecto, nuestra investigación propone un nuevo método o propone una nueva estrategia. ¿Para qué? Para generar conocimiento valido y confiable. Entonces, ahora tengo que preguntarte, Denia, ¿qué similitudes encuentras entre esta propuesta de Bernal con la propuesta de San Piero? ¡Vamos! ¡Te escucho! Ya. En lo básico es que San Piero se rige citando a los autores Miller y el otro autor Salkin, creo. Muy bien. Él se rige por cuatro criterios para poder realizar la justificación, mientras que el otro autor solamente se rige por tres, que son los más sencillos, se podría decir, en la justificación teórica, ¿bien? La justificación práctica y la metodológica. Muy bien, muy bien. Entonces, Denia, nos vamos a dar cuenta que, sí, tienes razón, pero tengo que hacer una aclaración. Son cinco criterios que propone Hernández Sampieri y Mendoza en el 2018, basados en los autores que tú has mencionado. ¿Ya? Valor teórico de conocimiento, conveniencia, relevancia social... Relevancia social, implicaciones prácticas y la metodología. Muy bien. Pero de estos cinco, ¿en qué se parecen? Utilidad metodológica se parece a Bernal, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más de los cinco aparece en Bernal, pero con otro nombre? ¡Vamos! ¿La relevancia social con la práctica? Ah, más bien vamos con implicaciones prácticas y desarrollo, ¿no? Porque en Bernal aparece una justificación práctica, ¿no? Sí. Ya tenemos justificación metodológica, o utilidad metodológica, implicaciones prácticas y desarrollo, o también llamado justificación práctica, y falta una justificación también que habíamos encontrado en Bernal. ¿Cuál es? Sería el valor teórico o de conocimiento con la justificación teórica. Perfecto. Ahora, ¿en cuál de los dos está más explicado o hay más posibilidades de redactar el valor teórico o la justificación teórica? ¿En San Pieri o acá en Bernal? A ver, ¿cuál te ha dado más ideas para que tú puedas redactar tu justificación o la importancia teórica? A ver, el más sencillo que buscamos es la... A ver, de San Pieri está bien explicado, con todo preguntas incluso para que puedas armarlo. Muy bien. Mientras que en el otro autor ya es más concreto, los conceptos. Entonces, en mi caso me quedaría con el autor... Disculpa, el autor que tenía las tres justificaciones teóricas... Bernal. Bernal, con Bernal. Muy bien, perfecto. Te has dado cuenta entonces que no solamente hemos llegado a un nivel de comprensión literal, sino hemos relacionado los textos e incluso estamos dando recomendaciones para los investigadores o los tesistas. Y sobre todo, Denia, y tú lo sabes, que no, basándose en lo que dice tal profesor. Si no estamos utilizando acá libros, deme todo lo... Gía. ¿Qué opinas de esto, Denia? Vamos, con eso terminamos. ¿Qué opinas de esta estrategia? ¿Qué opinas de esta forma? A ver, vamos, te escucho. A mí me parece excelente, maestro, porque usted nos está explicando con base. Se está dirigiendo a dos autores muy importantes para poder realizar nuestra justificación. Y no solamente con palabras. Yo, el profesor, tal, digo que así haga tu justificación. Es que suele pasar en todos nosotros que nos dijimos a cada profesor lo que diga. Mientras ninguno nos demuestra los libros. La diferencia de usted, que nos está mostrando un libro bastante claro, bastante explicado. Muchas gracias por ello, maestro. Oh, muchas gracias a ti. Entonces, te tomo la palabra, Denia, y el compromiso de seguir grabando más videos con demás aspectos de la investigación y de un proyecto. Muy bien, Denia. Espero que tengas un buen día. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias.